Juan, vacírate de esto, me creía si te digo que el presidente de Colombia llamó al escritor de Betty la Fea para hacerle un cambio al guión. Se trata de Andrés Pastrana, presidente de Colombia cuando salió en la novela en 1999. Y esta historia está confirmada por el escritor de la novela. ¿Qué era lo que quería cambiar? Comoda estaba buscando proveedores para la confección de sus trajes. Y una empresa llamada Ractela le ofreció un soborno millonario a Betty para que lo seleccionara. En la historia original, Betty acepta el soborno y empieza una especie de venganza contra todas las personas que le habían humillado. Pero justamente después que salió al aire el capítulo de la oferta, el presidente llamó a la productora y les dijo que no quedaría muy bien que una heroína nacional como Betty la Fea aceptara una oferta de ese tipo. Si Betty aceptaba, se me cayó un ídolo. Además, Juan, en ese momento Colombia tenía una crisis heavy de corrupción. Así que tocó regrabar todas esas historias en un tiempo récord. Y tú te la pasas quejando cuando Caupo te pide que repite una historia porque se te enreda la lengua. Pero dime que por lo menos Armando le tiró un bonito ahí a Betty por su lealtad.